de la semana pasada. Llegamos al último bloque de más positivos siendo las once con treinta y siete minutos y a continuación, Katy tiene nuestro invitado el día de hoy porque la semana pasada se dio a conocer que se crearía el el domingo pasado el presidente Piñera dio a conocer que se crearía un pase de movilidad el cual iba a permitir eh una mayor libertad a quienes hayan recibido las dos dosis de vacuna contra el covid diecinueve. Sin embargo, hay hartas dudas con respecto eh a qué es lo que permite finalmente este pase de movilidad que comenzó a regir ayer miércoles. Esto y mucho más lo conversa Katy Figueroa con nuestro invitado Jorge Guzmán, Seremi de gobierno. Katy. Gracias Matías por esa presentación y por hacer este resumen de esto que está sucediendo, una noticia en desarrollo que aún no es muy aclarada, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, ya lo tenemos ahí en pantalla, lo están viendo, le damos la bienvenida al Seremi de gobierno, Jorge Guzmán. ¿Cómo estás, Seremi? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Katy, mucho gusto de de saludarte y mucho gusto de poder estar conversando contigo, conversando con todos con todas las personas que nos están viendo y sobre todo aclarando dudas en lo que se refiere a este pase de movilidad que es un tremendo avance en lo que significa hoy día eh esta pandemia que que no ha quitado algunas cosas de las cuales estábamos acostumbrados, no hay obligado a reducir nuestra movilidad, y en definitiva este pase lo que permite justamente es poder retomar gradualmente y con mucha responsabilidad la movilidad en las ciudades, y que feliz de poder explicar y aclarar todas las dudas que tengamos respecto al pase movilidad. Así es, porque desde ayer que entró ya en vigencia, fue anunciado, lo decía mi compañero al dar inicio con esta conversación, lo anuncio que dio el presidente el día domingo y que ayer ya entró en vigencia y que muchos ya tienen en su poder este este pase de movilidad, pase que no ha dejado de estar un poco exento de polémica, por la razón de que muchas personas que decidieron viajar, tenían ya este pase de movilidad y decidieron viajar, poder hacer su viaje interregionales, y se dieron cuenta que al llegar al terminal de UCE, no tan solo debían portar de este pase, sino que tenías que también tener los otros certificados, la otra documentación que te pide la Ceremi de Salud. Nos gustaría que comenzáramos por esa parte, Ceremi, a que aclaráramos quiénes son las personas que pueden sacar este permiso, aunque sea lo hayamos dicho una y otra vez, pero poder volver a reiterárselo y de qué forma se hace. Perfecto, Cati. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, lo más clarito posible, si usted tiene dudas me va preguntando, porque lo que busca este pase de movilidad es entregarle ciertas libertades de tránsito a aquellas personas que tengan, a lo menos ya, las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, en cualquiera de sus formatos, Pfizer, Tinovac, o cualquiera de las que tenemos a disposición en el país, y aquellas personas que ya tengan las dos dosis, y además hayan transcurrido catorce días desde la segunda dosis, van a poder transitar con este certificado que se obtiene a través de la página web mevacuno.gob.cl. Este es el certificado, no sé si se ve bien ahí a la cámara, pero las personas ingresan a la página web www.mevacuno.gob.cl, y con su clave única o con la, autentificando su identidad, van a poder obtener un certificado que les va a permitir trasladarse dentro de las comunas. ¿En qué comunas? En las comunas que estén en fase 1, en las comunas que estén en fase 2, y obviamente en las comunas que estén en fase 3 o superiores también. ¿Qué pasaba antes? Nosotros, por ejemplo, San Javier, que estuvo en una larga cuarentena, donde las personas que querían ir a comprar, tenían que sacar, ¿te acuerdas?, en la comisaría virtual, el permiso individual para trámites esenciales. ¿Cuántos podían sacar en la semana? Dos permisos. ¿Cuántos duraban esos permisos? Dos horas. Entonces, ahora con este certificado las personas van a poder salir las veces que sea necesario. No necesitan sacar el permiso en la comisaría virtual, pueden ir a comprar una, dos, tres, cuatro veces en la semana sin ningún problema, van a poder transitar dentro de la ciudad y si lo fiscaliza la gente de salud, muestran su certificado y no van a tener ni un inconveniente. Entonces, en definitiva, esta es una nueva libertad, es una libertad que va asociada también a una responsabilidad y que en definitiva lo que busca es dos cosas. Primero, demostrar que la vacuna, las personas que ya están vacunadas pueden tener más movilidad por cuanto su organismo, su sistema inmune está mucho mejor preparado para enfrentar eventualmente un contagio y en segundo término también incentiva a las personas a vacunarse. Es muy importante la vacunación. Hemos visto que hoy día el noventa y cinco por ciento de las personas que están necesitando camas críticas en Chile son personas que no han recibido la vacuna y ni siquiera en una o dos dosis, sino que no han recibido vacuna. Y por tanto, la vacuna sí produce efectos, efectos positivos y eso nos otorga libertad. En lo que se refiere a viajar, podemos viajar, con este, con nuestro certificado podemos viajar fuera de nuestra comuna, pero siempre y cuando la comuna de origen y la comuna de destino estén sobre fase uno. Es decir, de San Javier puedo ir a Talca, claro que puedo ir a Talca, solamente mostrando mi certificado. ¿Puedo ir de San Javier a una comuna que esté en fase uno, por ejemplo, Constitución? No, no puedo ir a Constitución porque Constitución está en fase uno y si quiero ir a Constitución, necesito sí o sí tener un permiso que otorga comisaría virtual para trámites esenciales en la comuna de Constitución. Ya, a ver. Sí. Ya, eso que dijiste es sumamente importante, Seremi. Yo estoy en San Javier, que estamos en fase dos, y me quiero trasladar a Constitución, no lo voy a poder hacer con este pase de movilidad. No se puede. Ya, eso, eso es sumamente importante. Por eso no se puede, por eso la gente tuvo algunos problemas en los terminales de buses porque pensaron que solamente mostrando esta documentación podían salir, hacer este viaje, visitar a aquel familiar que hace mucho tiempo no los han visto. Entonces, eso no me permite. Así es. La movilidad, si estoy en fase uno, me permite dentro de mi comuna, que estoy en fase uno. Así es, Katy. La idea es que tengamos más movilidades dentro, que no saquemos, no tengamos que pedir el permiso en la comisaría, sino que solamente con nuestro certificado lo podemos hacer, pero dentro de la comuna. ¿Podemos visitar otras comunas? Sí podemos hacerlo, pero siempre y cuando estén en fase dos o superior. Podemos ir a otras regiones, por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes que yo estoy en Talca, quiero irme a Valparaíso? ¿Puedo ir? Claro que puedo ir, pero siempre y cuando Valparaíso esté también en fase dos. ¿Y qué necesito adicional a nuestro certificado? Es el C-19, ¿ya? El pasaporte sanitario que se obtiene en www.c19.cl. Eso quiero ser súper claro, o sea, en definitiva podemos transitar en las comunas, podemos transitar fuera de las comunas, podemos ir a otras comunas, podemos ir a otras regiones, pero siempre y cuando esté sobre fase uno. Y cuando vayamos a otras regiones tenemos que acompañar nuestro pasaporte sanitario, que se obtiene muy fácilmente a través de la página web C-19. Me podrá preguntar eso solamente. Son dos cosas, es el documento que nos permite la movilidad y el pasaporte sanitario que me permite poder trasladarme a otra comuna que esté inferior a la fase dos, en este caso cuarentena total. Efectivamente, y que es muy importante porque nos dicen, oiga, es que sabe que yo soy adulto mayor, me cuesta el uso del celular, me cuesta entrar a la página, no me resulta. Los adultos mayores de 70 años, de 70 años hacia arriba, pueden transitar únicamente mostrando este documento, que es el carnet de vacunación que le entregaron en sus respectivos recintos de vacunación, más su carnet de identidad. Entonces, mostrando este carnet, más el carnet de identidad, no necesitan el certificado que está en el celular. Eso es para los adultos mayores sobre 70 años. Y después me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los niños de menos de 18 años que ellos no reciben vacuna? ¿Pueden transitar? Pueden hacerlo, pero siempre y cuando estén en compañía de un adulto mayor, o sea, perdón, de un adulto que tenga su certificado de pase de movilidad. También, por ejemplo, los papás pueden salir con los hijos, sí pueden, siempre y cuando el padre tenga el certificado o el pase de movilidad debidamente autorizado. Si una persona vive en Maule, que están en, procedieron a cuarentena, creo que están en cuarentena en Maule, se quiere, ya, fase uno, del lugar de destino, perdón, desde donde yo comienzo y me quiero ir a, por ejemplo, a la playa, a Piuwe, que están en fase tres. ¿Igual para salir tengo que tener esa documentación? Si está en fase uno, no puede salir de la comuna, no puede ir a otra comuna que esté en fase tres, aunque tenga las vacunas, aunque tenga el certificado, no puede ir a una comuna en fase tres, pero por ejemplo, si la comuna está en fase dos, como San Javier, sí puede ir a Piuwe, porque en definitiva, de dos a tres no hay inconveniente. Ah, mira, ahí, ahí, eso es sumamente importante, o sea, las personas tengan las vacunas, las vacunas, y si están en fase uno, no se pueden trasladar a ningún lado, solamente internamente en su comuna. Eso es, eso es, Katy, lo importante, internamente van a poder ir al supermercado, internamente van a poder ir a la farmacia, van a poder ir a hacer trámite a la municipalidad, a donde quieran hacerlo, pero no pueden salir de la comuna, la comuna sigue estando en cuarentena, pero si ya pasan a fase dos, ya pueden ir a otras comunas, pueden visitar, bueno, no visitar familiar, recordemos, depende de la situación sanitaria que esté la otra comuna. Recordemos que este, este pase de movilidad nos entrega ciertas libertades, pero también mantiene ciertas responsabilidades. Responsabilidades con nosotros mismos, tenemos que seguir usando nuestra mascarilla, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, no podemos hacer reuniones familiares, no podemos hacer fiestas, no podemos hacer actividades que no estén autorizadas en el plan paso a paso, según la etapa que esté la comuna. Por tanto, ayer me decía, oiga, y si yo hago una fiesta con puros amigos que están todos vacunados y todos tienen el certificado, en Talca, en Maule, en San Javier, no se puede porque están prohibidas las reuniones familiares. Exactamente. Bueno, ¿cómo lo han visto? Me imagino que ha sido muy poco las horas que han transcurrido desde que ayer entró mi gencia, este pase de movilidad, pero me imagino que ustedes algún número de las personas que ya han sacado, ¿han visto algo positivo en la gente, cómo es el comportamiento en este sentido? ¿Han sabido llevar realmente esta posibilidad de poder permitir moverse con mayor facilidad? Mira, dos características muy importantes. Primero, hemos visto que mucha gente se quiere vacunar. Eso de verdad que nos gusta mucho porque entendemos que la vacuna es el único antídoto que tenemos hoy día para esta pandemia. Por tanto, el tener este pase de movilidad, la gente lo ha entendido como, bueno, me conviene vacunarme, por tanto, voy a ir a vacunarme. Y de verdad que ha aumentado mucho la vacunación en estos días que se anunció el pase de movilidad. Y en lo segundo, hemos visto que la gente ya comprende cómo se utiliza el pase de movilidad y ya está transitando con mayores libertades. Entendamos, lo decía hoy día el diario El Mercurio, la Organización Mundial de la Salud destaca que en países como Chile, donde su vacunación ha superado el cincuenta por ciento en segundas dosis, vamos casi en el setenta por ciento con primeras dosis, es que es la alternativa a retomar la movilidad. O sea, cuando nosotros tengamos el cien por ciento de nuestra población objetivo, vacunada, vamos a estar mucho más tranquilos. Hoy día tenemos mejores condiciones en la región del Maule, tenemos mayor disponibilidad de cama, tenemos muchas más comunas en fase dos, tres, y cada vez menos comunas en fase uno. Y eso es por el esfuerzo de la gente, es por la responsabilidad que han tomado las personas, pero principalmente es por un proceso de vacunación que se ha hecho en forma voluntaria, gratuita, pero principalmente masivo. Los adultos mayores, Katy, han vacunado pero felices, tuvimos una alta vacunación de adultos mayores, fueron los primeros en vacunarse, son los más responsables, son quienes han cuidado más. Y cuando tú les dices que puede transitar porque se vacunó, nos dan las gracias y nos dicen, ¿sabes Seremi? Yo necesitaba salir a caminar, necesitaba salir a respirar. Otro punto importante, los deportistas, los deportistas que ya cuenten con su pase de movilidad, van a poder hacer deporte el día que quieran, en el horario que quieran, ya no necesitan la franja horaria, o sea, pueden hacer deporte a las cinco de la tarde, pueden estar de las cinco hasta las ocho haciendo deporte al aire libre, sin necesidad de tener que ocupar esta franja horaria, porque en definitiva su sistema inmune está en mejores condiciones para enfrentar eventualmente un contagio. Ahí, en eso, cuando hablamos del deporte y que es algo que muchos han tenido que perderlo por esto de movilizarse con facilidad, lo que te permite este pase es que si estoy en fase uno, dos, la que sea, pero en mi comuna voy a poder hacer mis ejercicios sin tener que recurrir a la franja del Ije Vivir Sano y sacar un permiso o mantenerlo. Ahora, ¿quiénes fiscalizan, quiénes van a ser los encargados de fiscalizar esto? Muy buen punto. De hecho, nosotros tuvimos Comité Operativo de Emergencia, nosotros todos los miércoles a las tres, cuatro de la tarde tenemos el Comité Operativo de Emergencia, donde participan todas las autoridades encargadas de fiscalización, encargadas de la seguridad pública, y obviamente la Seremi de Salud, más los Seremi que son asociados a los distintos temas que se están viviendo en la región, y la estrategia sanitaria va a ir cambiando, va a ir variando, porque por ejemplo en aquellas comunas que estemos en fase dos, no se justifica tener puntos de control de ingreso a las comunas, pero sí se justifica tener muchos puntos de fiscalización móvil, por tanto, vamos a tener un despiegue importante en las comunas de fiscalizadores que van a estar verificando que las personas que transiten lo hagan respetando las medidas de seguridad, lo hagan con su mascarilla, lo hagan evitando aglomeraciones, y que circulen con el certificado de movilidad, o con los permisos que correspondan, si son por trabajos esenciales, o por cualquier otra razón y no tengan las vacunas. En definitiva, tenemos que seguir cuidándonos, el autocuidado es fundamental, pero también sabemos que la gente necesita, la ciudadanía necesita una buena fiscalización, y por tanto se van a reforzar las fiscalizaciones móviles al interior de las comunas. Es importante la fiscalización, porque hablábamos del deporte, que ya sabemos que también van a ser fiscalizadores, o sea, no siempre, pero de repente te vaya a encontrar, está ahí trotando, está ahí andando en bicicleta, está ahí haciendo algún deporte, puede pasar algún fiscalizador y te va a pedir tu pase, o sea, es algo importante. Pero, ¿qué pasa también? ¿Quiénes van a ser las personas fiscalizadoras? Por ejemplo, si yo estoy en fase 1, fase 2, y ando transitando por la calle, así libremente, sobre todo en esta fase 1, ¿quiénes son las personas autorizadas para que me fiscalicen si en algún momento nos encontramos con un militar, con un carabinero? ¿Quiénes van a ser las personas facultadas para hacer esto? Nosotros disponemos de equipos cuadrillas de fiscalización. Nunca anda un fiscalizador solo, sino que siempre andan o con un PDI, o con un carabinero, o con algún funcionario de ejército. Por tanto, los funcionarios de salud, que son quienes velan porque se cumplan las normas sanitarias, y eventualmente, si alguien no lo está cumpliendo, aplican los criterios de sumario sanitario, van a estar siempre acompañados de alguna autoridad que en definitiva de orden público, carabineros, PDI o ejército. Y en las noches, que eso sí es muy importante, el toque de queda se mantiene, y las personas no pueden circular aunque tengan el certificado del pase de movilidad, ¿ya? Las personas no pueden transitar el toque de queda. Y en las noches, la fiscalización queda entregada a ejército, carabinero y policía de investigación. Perfecto, eso es una muy buena medida. Ahora yo le pregunto a ustedes, Seremi, ¿qué opina de poder volver a, no sé, si se suspenda o no se suspenda, es bueno que siga el toque de queda, permite que disminuyan realmente los contagios? ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como gobierno, como representante del gobierno regional? Bueno, primero destacar que cada medida, toda medida que se toma en relación a la emergencia sanitaria está enfocada en contener algún, de alguna forma, de una u otra manera, lo, lo, la situación sanitaria que está viviendo el país y la región del Maule. Por tanto, el toque de queda, el, el plan paso a paso, el pasaporte, el pasaporte sanitario, el, el pase de movilidad, etcétera, son todas medidas que están enfocadas en atender una emergencia sanitaria. El toque de queda, lo teníamos a las nueve de la noche, lo hemos tenido a las diez de la noche, a las once, a las doce, y y se va flexibilizando o se va restringiendo en la medida que van aumentando o disminuyendo los casos. Y esto porque en las noches principalmente se genera mucha reunión social. Es, yo, yo lo entiendo, muchas veces se necesita, yo creo que todos necesitamos compartir con amigos, con familiares, pero hoy día mientras no se vaya liberando el plan paso a paso, mientras no vayan avanzando las comunas, el toque de queda se va a seguir manteniendo o se va a ir flexibilizando en la medida que vayamos mejorando. Son medidas que están siempre enfocadas en contener la situación sanitaria, en evitar aglomeraciones, evitar fiestas, evitar acciones que no correspondan, y insisto, cuando las comunas vayan mejorando, por ejemplo, pasen a fase tres, cuando tengamos una región del Maule mucho más contenida en cuanto al virus, estoy seguro que se va a flexibilizar también el toque de queda, que también todos queremos tener más y mayores libertades. Exactamente. Seremi, bueno, en honor al tiempo, agradecemos esta conversación. Quedamos todos bastante claro con este tema del pase de movilidad, lo que significa el toque de queda, yo creo que también nos quedaron algunos puntos, pero volvemos a hacer la invitación para que podamos seguir conversando de esto y otros temas de interés que en estos momentos están ahí revolucionando un poco a la comunidad. Gracias, Seremi, y estamos en contacto, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Cati, un abrazo muy grande a ti, a todo el equipo, y mucha fuerza, mucho ánimo, que a esto le ganamos entre todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Esta fue entonces el Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, Matías, y me voy contigo para que podamos ir despidiendo ya nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!